Hay un destino al sur de nuestro país, Pepe, al que no sabes cuántas ganas desde hace cuántos años tengo de ir, y no más no se me hace, pero este es el año, escúchame. Pero son puros pretextos, estamos de acuerdo, porque la verdad que está muy al alcance y promete cosas increíbles, pero pues para que nos enamoren un poquito el oído, ya que esto es radio, vamos con el pata de perro a ver qué nos dice de Mérida, Yucatán. Mérida, un abrazo a todos los que nos escuchan allá en la Hora Nacional. Pata, bienvenido. Hola, buenas noches, queridos Pata y Pepe, encantado de saludarles, saludos a todos los mexicanos que nos escuchan, también a los que vienen de fuera y que viven en México, y sobre todo a nuestros queridos habitantes de Mérida, en Yucatán, que son, bueno, mis consentidos por muchos motivos. Ándale, a ver, cuéntanos, Pata, por favor. Mérida, que es como el corazón del mayab, del mundo maya, que es puerta de entrada a uno de los destinos más atractivos del planeta por muchos motivos, pero sobre todo por la parte histórica, cultural. Yo creo que Mérida es una de las grandes ciudades culturales del planeta, tiene una historia muy antigua, era una gran ciudad maya, considerada como el centro del mundo, en realidad, estaba como en el centro de todo. Y en realidad, el espíritu, el sabor de Mérida, también lo encuentra uno mucho en sus mercados. A mí me gusta mucho uno que se llama Lucas de Galvez, que tal vez no hubiera llegado de manera personal, no sé si hubiera sido mi primera elección, pero un amigo cocinero que vive allá me llevó a mí y dijo, aquí es donde venimos nosotros los cocineros a hacer nuestras compras. Y es un mercado que no necesariamente está diseñado ni su infraestructura está pensada para recibir tal vez al turismo masivo, pero que para los curiosos que les gusta ver qué frutas hay en temporada, qué es lo que come la gente del lugar, es perfecto. Porque ves a personas que vienen de los alrededores de la ciudad a ofrecer sus productos, comida, digamos, nativa, criolla, de temporada, y puedes probar frutas que yo, por ejemplo, descubrí ahí los caimitos, que son unos... Anda, ¿qué es eso? Una fruta bellísima, con un color como púrpura, que va muy bien con las carnes, por ejemplo, como el pato, que utilizan también... ¿Es dulce? Es dulce, sí, agridulce, los chicos, ¿no? Por supuesto, la chaya, que es ahora sí que motivo de culto. Ya que estamos en esto, gastronómicamente tiene una oferta deliciosa, ¿no? Sí, sí, arquitectónicamente también. La cochinita, arquitectónicamente, exacto. Tiene un centro histórico divino, la primera gran, digamos, catedral construida en América, está ahí en su centro histórico. Y el Paseo Montejo, que, bueno, está inspirado en los campos elicios allá de París, en Francia, que no le deben ni le temen nada, ¿no? Que en realidad es una ciudad realmente señorial, que ese camino recuerda, pues, lo que llegó a ser o lo que sigue siendo desde el siglo XVI con esta mezcla de culturas y que orgullosamente se ha mantenido tan maya, tan mexicana, al mismo tiempo, ¿no? Tan mestiza, tan lo que es México hoy, que nos permite realmente sentirnos en casa, aún estando en un lugar totalmente diferente, ¿no? Para muchos de los mexicanos, visitar la península de Yucatán es realmente como visitar otro país, ¿no? Tiene una personalidad, una historia, unas características muy particulares. Y Mérida en sí es puerta de entrada para todos estos grandes destinos que resguardan la península. Si están pensando, tal vez, sitios arqueológicos, si están pensando haciendas, que en alguna otra época fueran en Ekenera, así que hoy tal vez son restaurantes, museos, galerías, hoteles. Si están buscando ir a la costa para ver, tal vez, ¿no? Ya hemos platicado incluso de los flamencos y demás. Puede ser una puerta... A los flamencos, sí, claro. Ah, es el lugar perfecto para comenzar una exploración del mundo maya. Incluso mucha gente que va a viajar turísticamente a Cancún y demás, lo puedes usar como una parada obligatoria, darte una vuelta, y capaz de que te quedas mejor en Mérida un rato más. Hay mucha más conectividad aérea, se han abierto nuevas rutas aéreas directas a Mérida, entonces de ahí te puedes, tal vez, explorar otros estados como Campeche. Y yo creo que viene una época de mucha afluencia a la península de Yucatán, así que vale la pena disfrutar el espíritu que tiene actualmente, que esperamos, esperemos y estamos seguros se resguardará, aun cuando el turismo a la zona se incremente. Y felicitar también a los habitantes de Mérida, porque han sabido resguardar lo que la hace atractiva, que es esa autenticidad, esa sonrisa eterna en sus habitantes, y esa buena disposición a recibir a los que visitamos. Mérida, ahí voy. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Pata de Perro, ¿nos recuerdas tus redes sociales? Claro que sí, en Instagram, el Pata de Perro, Twitter, Alonso Vera, y Facebook, Alonso Pata de Perro Vera. Encantado de saludarles y de entrar en contacto. Gracias, Pata. Gracias, Pepe. Gracias, Pata, y buenas noches.